¡Adiós! Déjame que me vaya, al fin ya no me quiero He visto que en tus ojos ya no me metí Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme, que puedo hacerte mal Déjame que me vaya, no esperes la gracia No nos hagamos todos lo nuestro perdido Convénzame mi vida que no hay amor eterno Y conste que mi vida es primero tú que yo Corazón sabe cuando el olvido llega pero presiente todo Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno se está volviendo mal Déjame que me vaya, no esperes la gracia No nos hagamos todos lo nuestro perdido No recuerdas siempre las cuatro primaveras Cuando me dices tu alma cuando te di mi amor El corazón no sabe cuando el olvido llega pero presiente todo Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno se está volviendo mal Déjame que me vaya, no esperes la gracia Déjame que me vaya, no esperes la gracia No nos hagamos todos lo nuestro perdido No recuerdas siempre las cuatro primaveras Cuando me dices tu alma cuando te di mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!